Se ha puesto en cuestión, se ha puesto en cuestión el inicio del universo como un estallido, como un Big Bang. Sabéis que hasta ahora es la teoría, es la teoría más en boga, la más confirmada, esta teoría que puso en marcha un sacerdote que se llama George Lemaitre. Hace ya un tiempo y hasta ahora nadie había sido capaz de tumbar esta teoría, sino todo lo contrario. Solo ha habido confirmaciones y más confirmaciones y más confirmaciones. Bueno, esto ha cambiado, esto ha cambiado y os va a sorprender. Os va a sorprender. En 2013, un grupo de astrofísicos vio algo que no le cuadraba en las señales, en las primeras mediciones del fondo cósmico de microondas que hizo el satélite Planck. Y dijo lo siguiente, lo tengo que apuntar porque lo quiero leer literal, porque esto es grande, esto es importante. Cuando se anunciaron los resultados del satélite Planck se presentaron como una confirmación de la inflación cósmica, dijo el profesor Aviv Loeb en la Universidad de Harvard. Sin embargo, algunos de nosotros argumentamos que los resultados, aquí viene lo grande, podían estar mostrando todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando el profesor Aviv Loeb en 2013 dijo esto, pues se le echó encima toda la comunidad científica. Le tiraron un hate, le cancelaron literal muchísimos investigadores, muchísimos investigadores. Y esto es muy importante, esto es muy importante porque os lo he comentado un montón de veces en directo. Veo algunos comentarios de gente que no es de la comunidad, que no me conoce, que lleva poco tiempo. Vosotros los científicos siempre estáis dando verdades absolutas. No seré yo, no seré yo que dudo de todo, que dudo del oficial, del oficioso, de los rumores e incluso del principio a matemática. Sabes, yo dudo de todo por principios, porque yo creo que venga la información de donde venga, tenemos que ser autoanalíticos, autocríticos. Saber si esa información que se nos presenta puede ser verdad o no. Bueno, lógicamente, tú que estás ahí, quizás no seas capaz de coger un paper en inglés de astrofísica y entenderlo. Pero sí puedes coger la información e irla desgranando e ir conociendo más poco a poco. Llega un punto en el cual se desarrolla un criterio. Se sabe que si las noticias vienen de Royal Academy Society, pues oye, tienen visos de ser realidad. Si vemos que en la página web de la NASA dice que viene un asteroide que va a impactar contra la Tierra, oye, pues podría ser verdad. Podría, podría. Si lo veo en un vídeo de por ahí, han pasado por WhatsApp, sin fuentes, sin información, ¿sabes? A lo mejor no es cierto, ¿no? Pero venga de donde venga la información, venga de donde venga la fuente, tenemos que dudar de todo, ¿no? Teorías, teorías, hipótesis, leyes, las tres diferencias que debemos tener siempre en cuenta cuando alguien nos diga, pero es que eso solo es una teoría. No es verdad. Una teoría es más que una ley, ¿vale? Lo que pasa es que en el lenguaje común lo confundimos. Yo tengo una teoría, que los gatos pueden volar si les das al piste. Tú lo que tienes es una hipótesis, ¿vale? Es una hipótesis. Si tuvieses una teoría, me lo tendrías que demostrar con papers, científicamente, y tendría que haber otros investigadores que le diesen al piste a los gatos y viesen que vuelan, ¿no? Ahí podríamos empezar a hablar de que tienes una teoría. Pero por ahora solo tienes una hipótesis, ¿no? No se sabe mucho, no se sabe mucho. Pero si estas nuevas mediciones, que algún día se harán, porque ahora no se pueden hacer, ¿vale? Lo que quieren hacer es medir el fondo cósmico de gravitones, ¿vale? Estamos a décadas de poder hacerlo, ¿no? Pero si esas mediciones concuerdan con esta hipótesis, ¿vale? Aunque hay papers, aunque hay papers ya. Si concuerda con esta hipótesis, el principio del universo no sería un estallido, ¿no? El Big Bang quedaría cancelado, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Me vengo aquí que Twitch se corta. No sé qué hacer. ¿Qué pasaría si se cancela la teoría del Big Bang? Vamos a hipotetizar sobre eso. Pues nada, no pasaría nada. Porque la ciencia evoluciona. La ciencia se autocorrige. Lo que hoy pensábamos que era cierto, mañana puede estar equivocado, ¿no? Y eso es lo más bonito de la ciencia y eso es lo más emocionante de la ciencia. Que no hay verdades absolutas. No dejéis que nadie os diga que en ciencia hay verdades absolutas. Porque el que os lo diga, una de dos, solo hay dos posibilidades. O miente o no es científico, ¿vale? Así es. Así es, ¿vale? No dejéis que os engañen porque en ciencia también hay mucho charlatán, ¿vale? Y mucho que va con la verdad absoluta y que esto es así, que no sé qué, no sé cuántos, tal. La época de Copérnico y Galileo, donde las verdades se imponían, pasó hace mucho tiempo, ¿vale? Ahora vivimos en un mundo muy distinto, donde las cosas cambian y nosotros hacemos que las cambiemos, ¿vale? Y ahora vivimos en un mundo muy distinto, ¿vale?